...de San Luis del Palmar, por ejemplo... ...está lleno de San Luiseno acá... ...trajimos un regalito... ...un regalito de Mario del Tránsito... ...Coco Marola... ...¿lo conocen a Coco Marola? ...¿sí o no? ...bueno no... ...ahora es el Chapucani... ...levantamos de nuevo las banderas... ...bien alto... ...cuanta diez minutos... ...para nuestra madre María de Itatí... ...abrigo los celulares... Nuestra Señora de Itatí... ...que regresa incomparable... ...en tu mundo inigualable... ...con oscuras en piedad... ...en tus ojos hay bondad... ...en tu imagen y dulzón... ...que dominan tus perdón... ...hacer la eternidad... ...hacia ti te de implorar... ...que me faltas bendición... ...y dejó y me esperí... ...felicidad y perdón... ...una promesa ofrecí... ...y rese fervientemente... como un hijo creyente de tu santa religión. ¡Acá están tus peregrinos! ¡Oh, virgencita, venga a ti, consuelo de peregrinos! Ven cruzando los caminos, patrasando sin cesar, en tu zona de su vida, con algún más preciado altar. En enero, siempre igual, con la tierra de emoción, hasta a ti llega inflorar, que no impartas bendición, y de rodillas pedir, felicidad y perdón, una flor es ofrecir, y de ser felientemente, como un hijo creyente de tu santa religión. ¡Viva María de Itatí! ¡Arriba esos penueros! ¡Que nadie esté sentado en esta noche! ¡Cantan 10 minutos! ¡Todo el mundo de pie! ¡A cantar! ¡A bailar! ¡Arriba! ¡Arriba, señora! ¡Arriba, señor! ¡Nuestra madre está esperando! ¡Cristo Diego! ¡Para todo el país! ¡Señoras y señores! ¡Levanten el celular! ¡Levanten el celular! ¡Levanten el celular!